Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Desde Cuernavaca, Morelos, en México, les saludo con mucho gusto, hoy es el domingo 12 de noviembre del año 2023, voy a saludar a mi amigo Andrés Lagunas, que además, y ofrezco una disculpa, pero ayer, en el programa de ayer sábado, debí haberte felicitado por tu cumpleaños, te felicité el mero día, el viernes, pero no en Televisión Nacional. Muchísimas gracias, Javier, un placer saludar a todas las personas que nos ven, bien lo dices tú, transmitiendo ahora desde la oficina de punto por punto, en la capital de todos los morelenses, en Cuernavaca. Vamos a hablar de varios temas. Efectivamente, pues el viernes estaba la euforia por la designación de Margarita González Arabia como candidata de Morena a la gubernatura, y un escenario que nosotros venimos perfilando desde, desde mucho antes de que se llevara a cabo el consejo de Morena aquí, es que finalmente la senadora Lucía Mesa iba a ser candidata del frente. Así hicimos ese escenario, desde antes de que fuera el consejo y salieran los cuatro de Morena, y después vino la Comisión Nacional y aumentó dos más, y fueron seis. Desde entonces habíamos perfilado ese escenario. Estaba ya amarrado porque, pues, todos los pasos que dibujamos en el escenario que se iban a dar, se cumplieron. Todo lo que dijiste, Javier, se fue cumpliendo, nada más no se cumplió una cosa. Que Lucía Mesa finalmente iba a romper con Morena, iba a ser aceptada por el frente, y todo se había cumplido, por lo menos hasta antes del registro de los partidos para llevar candidatura común a la gubernatura del Estado, que fue el viernes por la noche, el último momento. ¿Qué no se cumplió? Todo lo que dijiste se cumplió, lo único que no se cumplió, porque no te lo dejaron a ti, ni se lo dejaron a Lucía Mesa, Javier. Que el PAN, a la mera hora, no va a ir a ese frente. No, bueno, no, 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 todo lo tenían elaborado como tal, pero, pues, el Partido Acción Nacional en el Estado se rebeló contra su dirigencia nacional. Había un acuerdo entre partidos, los líderes salieron a darle la bienvenida, un día antes hizo pública Lucía Mesa su renuncia a Morena, después de haber ganado en el tribunal electoral, el tema con relación a que fue un proceso en el que no se le permitió participar, proceso antidemocrático, en donde se le hizo a un lado, y le dan la bienvenida los líderes del PRI, el famoso Alito Moreno, del PRD Zambrano, Jesús Zambrano, y del PAN Marco Cortés, y hasta ahí todo iba bien. Un día antes, dos días antes, todavía Lucía Mesa pensaba y tenía en la mente la decisión de ir a Movimiento Ciudadano, a encabezar la candidatura a la gubernatura. Era un hecho que iba a ir por Movimiento Ciudadano, se da este encuentro, y ella decide participar por el frente, pero, efectivamente, no contaba con la sorpresa de que aquí, pues, la dirigencia, quienes manejan, quienes controlan, el Partido Acción Nacional iba a decir, no vamos con una ex-morenista, ex-graquista, ex-graquista. Fíjate que el PAN, ya la elección pasada, rechazó la coalición con el PRD, y en aquel entonces, en el 2018, cuando iba Rodrigo Galloso, cuando era ir con Rodrigo Galloso, el hijastro de Graco Ramírez, el PAN dijo que no, y yo siento que le fue mejor, Javier, que haber ido en la coalición, o en la candidatura común, como haya sido, les fue mejor porque los morelenses estaban hartos de Graco Ramírez, y lo querían castigar electoralmente. Sí, nada más que, en esta ocasión, ¿cuáles serían los saldos de esta decisión? Son escenarios distintos, pero, si te parece, vamos primero a escuchar a Dalila Morales, que el sábado, en nuestro curso de ganar elecciones, que nos hizo favor de acompañarnos, y ahí declaró, justamente, el no registro de acción nacional en la candidatura común a la gubernatura con el PRD y con el PRD. Punto por punto. Nosotros todavía no hemos emitido alguna resolución por parte del Consejo, por parte de la Comisión Permanente, que son prácticamente quienes a nosotros nos mandatan el poder ir en coalición o no poder ir en coalición. Déjenme decirles que hay inquietudes todavía por parte de los militantes que integran estos órganos, y nosotros no podemos hacer fuera nada que no se haya mandatado por estos dos órganos internos. En ese sentido, déjenme decirles que Acción Nacional está privilegiando, en primer término, lo que los morelenses quieren, lo que los ciudadanos nos han mandatado, y sobre todo, también, el tema interno de los militantes, porque eso es muy importante para nosotros. Punto por punto. Pues ahí Dalila Morales todavía es un poco prudente y se está analizando, quizás. Porque no se cerró el término para el registro de candidatura común. Y yo creo que todavía está pendiente para el día 25 el registro de la coalición. Incluso un expanista, muy expanista, nos comentó a nosotros que lo que estaba en juego, y por eso no entraron a la candidatura común, es la repartición de algunas posiciones, senadorías, diputaciones federales, diputaciones locales, y por eso no había ido a Acción Nacional. Esa expresión yo la atribuyo al resentimiento, Javier. Pero, que todavía hay hasta el día 25 para registrar la coalición. Hay dos figuras por las que pueden participar los partidos. Así es. Pero bueno, otros panistas, de los fuertes, de los duros, Javier, de adentro, dicen que no, que se acabó. Es una decisión definitiva. No va el pan. Porque además, ¿a qué apelan? Pues apelan, Javier, a que les ha ido mejor. Apelan a que dicen los principios y los valores de Acción Nacional, y de no recibir esta, y es respetable, desde luego, idea de que somos panistas puros. Nuestros valores, nuestra doctrina, nuestros principios, no nos permite ir con el PRD o con el PRI, que antes lo combatieron, lo repudiaban, le tenían repulsa, con el PRD no quisieron ir. Ahora, pues otra vez, esos valores y esos principios que yo digo que está muy bien que se tengan, pero en unas condiciones en que hoy vivimos, de polarización entre Morena, un partido fuerte, con todo el poder del Estado, con todas las estructuras del Estado, con todo el dinero inimaginable y sus partidos aliados, y la otra coalición que era PAN, PRI y PRD, en un enfrentamiento, pues hoy, con esta decisión, yo digo, en esta polarización, lo que hay que tener es practicidad. En la política hay que a veces ser muy práctico, y dejar a un lado, como lo han hecho los políticos por siempre, los principios y los valores, A mí sí me gusta la postura del PAN de Morelos. Para ganar o perder. A mí sí me gusta la postura del PAN de Morelos, Javier. Te gusta. Pero te voy a decir una cosa de más. Es que, voy a hacer un paréntesis aquí, de algo que no vamos a profundizar mucho, pero cuando hay guerra sucia, cuando no hay respeto mínimo a las reglas de convivencia democrática, Javier, pasan estas cosas. Mira, Lucía Mesa, la bombardearon, la atacaron de una manera feroz, tú ya sabes desde dónde. No había forma de que hubiera una reconciliación, Javier. No había forma de que después hubiera un acuerdo político. Las escandiatas diputadas locales o diputadas federales, le das una posibilidad de que sigan moreno. No había. Había una guerra abierta descarada, un ataque descarado, algo peor que ofensivo. No hubo negociación. En el caso del PAN, para allá voy. Yo no sé de parte de dónde tú. No, sí sabes. Y pues la gente que nos está viendo no sabe. Yo quisiera que me alicaras a mí, que le digas a la gente. Yo dije que no íbamos a estenderlo mucho porque es algo demasiado largo y no vamos a ver el tema de su otro. Tenemos tiempo suficiente. Explícame. Dime. Te voy a decir otra cosa que te va a interesar más. Platicale a la gente de dónde vinieron los ataques. Te voy a decir otra cosa que te va a gustar más. Días antes de que cierre el registro de la candidatura común, empezaron a atacar, Javier, de manera feroz. A los Terrazas, a Adrián Terrazas, a Daniel Terrazas, a Juan Carlos Martínez Terrazas. Los empezaron a atacar con una guerra negra, Javier, que cuando yo la vi, la detecté la primera vez. Esto va a provocar fracturas en algunos lados. ¿Por qué? Porque obviamente ellos saben de dónde vienen ese tipo de presiones. Se sentaron con alguien o con algunas cosas donde hubo ciertas situaciones que les hizo prever, Javier, de dónde venía esa propaganda negra que se soltó en contra de ellos en redes sociales. Y pues obviamente así no. Bueno, pues el escenario que... Bueno, y ahora la pregunta es, con el no registro y con la posibilidad ya de no ir PAM, PRI, PRD, en esta coalición de Frente Amplio por México, Versión Morelos, contra la coalición de Morena, PT, Verde, R, Q, Y, Z, Z, R, C, P, N, al que no, al no haber estas dos coaliciones, y el PAN ir solo a la gubernatura, ¿quién gana y quién pierde? Porque era una lucha de dos. Y después, con Movimiento Ciudadano era una lucha de tres, aunque Movimiento Ciudadano tiene una muy baja votación en comparación con las otras dos coaliciones, era una lucha de tres. Hoy, desde mi punto de vista, muy humilde, se abren cuatro frentes, Acción Nacional con esta decisión de no ir en la candidatura común, le abre una avenida enorme para que Morena se vaya por la izquierda rebasando y gane la gubernatura en 2024. Yo es lo que veo, se va a llevar la clase media, la clase alta del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano se lleva otra parte importante de la clase media, clase media baja, y el PRI y el PRD se van a quedar con poco, y Morena se va a llevar la gran cantidad. Eso es lo que va a provocar... Si me apuras un poquito, que Acción Nacional se vaya solo. Y aquí va a quedar grabado. Si me apuras un poquito, la pelea va a ser Morena, PAN, en Morelos. Yo te voy a decir que, perdón por pecar, en boca propia es vituperio, pero regularmente los análisis que he hecho no han fallado. Obviamente que no todos los analistas aciertan al 100%, yo no me quiero vanagloriar, pero tú sabes que prácticamente algunos análisis que hemos hecho aquí, todos se han cumplido, y yo veo que si finalmente Acción Nacional no va en el Frente Amplio por Morelos, se van a abrir cuatro frentes, y le van a abrir la posibilidad de un triunfo claro, de suma de aliados, a Morena, con Macarita González Arabia, al frente de la candidatura. Pues sí, pero el que le va a competir a Morena es el PAN. Se va a la segunda posición, y eso representa muchas cosas. Y vamos a mandar a Marco Cortés, ¿no? Ya lo mandaste, ¿no? Marco Cortés, no, no hemos mandado, a ver, vamos a escuchar, porque Marco Cortés, el líder nacional del PAN, estuvo en la bienvenida a Lucía Mosa. ¿Sabes quién mandó a Marco Cortés? Los terrazas, pero... A ver, vamos a escuchar cómo le daba también la bienvenida a Lucía Mosa. Pero muy lejos lo mandaron a su líder nacional. Pues que no consulta. Hoy nuestro país requiere que todos los que vemos que las cosas van de mal en peor, sumemos esfuerzos para corregir el rumbo. Por eso es que nos sumamos en este proyecto, que además es ganador. Lucy, enhorabuena. Aquí estamos los tres dirigentes nacionales del Frente Amplio por México, sabiendo que con tu fuerza, y con nuestra fuerza, y con los mejores talentos de Morelos, vamos a ganar. Punto por punto. Bueno, pues así es lo que está pasando, los escenarios que vemos. Tú ves una lucha PAN, Morena, PTE, Verde, QR, Z, Y, Y, W. Yo veo cuatro frentes, y la avenida Sola para, prácticamente, para Morena. Era una coalición fuerte con el PAN, PRI y PRD, y con posibilidades de competir, e incluso hasta de poder, si hacía una buena campaña, de ganar Lucía Mesa. Hoy, sin acción nacional, la acabaron de desarmar. Lo que tendrá que hacer Margarita González Arabia, sí es mucho, y sus asesores tendrán que ayudarle a mejorar muchas cosas que tiene que hacer en campaña, lo veíamos en el curso. Ayer, muchas debilidades que tiene la candidata, pero que pueden convertirse en fortalezas, si las trabajan. En fin. Hacer clic, conectar, entusiasmar, convencer, que le falta eso a la candidata de Morena. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Vamos a ver si se decide hacer ajustes. No sé. Vamos a ver qué pasa con la operación cicatriz. Oye, ¿quiénes podrían ser los otros candidatos de Movimiento Ciudadano? Es prácticamente un hecho, porque así se cifró ya, Movimiento Ciudadano también va a ser mujer, que sea la diputada federal Jessica Ortega, y pues este, Acción Nacional estaríamos esperando quién va a ser el candidato, José Luis Uriose, y el presidente municipal de Cuernavaca. Es una pregunta. No lo sabemos. No hay otro. No lo sabemos, porque, que bueno, pues este, si van solos, y de verdad quieren competir, no hay otro candidato más que José Luis Uriose. Punto. Bueno, yo digo, y José Luis Uriose, va a entrar a esa lucha, donde sabe que, va a ser muy difícil, muy complicado, ganar, sin una coalición. Pero sería un candidato muy fuerte. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. La otra cosa, ¿qué va a pasar con los que quedaron en, tercero, cuarto, quinto y sexto lugar? En la encuesta de Morena, para elegir a su candidato. En primer lugar, Margarita González Arabia. Segundo lugar, Víctor Mercado Salgado, que tiene la posibilidad, no la obligación, ni esa fuerza que vaya al Senado. Falta que él quiera aceptar. Falta que él quiera aceptar. Yo creo que no va a aceptar. No, yo creo que sí. Yo creo que a él le conviene más ir de candidato a presidente municipal de Cuernavaca. Víctor, escúchame, una vez en tu vida, güero, escúchame, este, la segunda senaduría, este, pudiese para Juan Salgado Brito. Es el tercer lugar de la encuesta de Morena. El cuarto lugar, que sí sorprendió muchísimo, ahí sí hubo sorpresas, no en la designación de Margarita González, por lo que ya platicamos ayer. Los lazos de amistad y relación que tiene Tejío, si no había otra forma, de que fuera otro el candidato o la candidata, este, con el presidente de la República. Y yo creo que Rabin, podría ser diputado federal nuevamente, ¿ya fue diputado federal? No ha sido diputado federal. Podría ser diputado federal, y yo creo, y yo creo, que, pues será diputado federal por la, segundo distrito, que ya, creo que lo tendría amarrado Rafael Reyes, y es muy posible que lo desplacen de esa posición, para que lo ocupe Rabin Dranad, sin mucha posibilidad, de incidir sobre sus aliados, presidentes municipales, que hoy, lo apoyaban, en ir a la reelección, los diputados locales, que lo apoyaban, ya dijo la dirigencia, nacional, ya dijo Claudia Sheinbaum, que traicionaron al partido, y que no van a tener nada, y creo que, se va a quedar con poco, el contador Rabin, este, y vamos a ver, cuál es la, el, el, cuál es el papel que va a jugar, y las posiciones que va a obtener, la operación, la operación blanco, y Ulises Bravo, la operación cicatriz, que tiene que hacer Morena Nacional, no lo va a hacer la estatal, porque a ver, hay personajes importantes, Javier, en Morena, que están ahí, este, y que depende mucho, cómo cierren el proceso interno, está Juan Ángel Flores, por ejemplo, está, en el caso de Juan Salgado, pues los números, le están dando, para que él vaya al Senado, Javier, pero, pero, donde dejas a Ulises Bravo, y a Guauteno Blanco, con el peso, que si tienen, porque si tienen un peso, aunque, pues su peso, está reflejado, en el segundo lugar, en la encuesta, con el mercado, claro, por supuesto, ellos son, el equipo, por supuesto, por supuesto, y ellos van a pelear, posiciones, diputaciones locales, presidencias municipales, e incluso, la segunda posición, del Senado, la pueden disputar, mira, una cosa que tú no crees, y exigir, una cosa que tú no crees, pero que yo te voy a plantar, aquí, de una vez, yo creo en todo, hasta en los ovnis, Guautemo Blanco, y Ulises Bravo, van a irse a otra batalla, si es que Rabindranath, está con ánimo, de dar batallas, por todo lo que queda, en Morelos, todo lo estatal, se los van a dejar, a los estatales, al consejo estatal, donde hay dos fuerzas, donde hay dos trogloditas, no, todo se lo van a dejar, al grupo de Guautemo Blanco, por eso, hay dos grupos, que son el de Guautemo, y el de Rabind, se van a tener, que ir a enfrentar, y a disputar, a, cuchillazo limpio, pero, las diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, pero, espérame, no, porque, ahí hay, cabos sueltos, Juan Ángel Flores, no va a hacer propuestas, ni de Coctem, ni de Rabind, Juan Ángel Flores, ha peleado, y ha ganado su lugar, el solo, pero eso es una negociación federal, por eso, y, y, y pesan, algunos liderazgos, ahí, colocando, posiciones en los ayuntamientos, ratificaciones de alcaldes, o, colocación de unos nuevos, colocación de diputados, eh, va a ser muy interesante, es decir, quienes tienen un oficio político, pensarían como piensas tú, pero son trasladitas, contra trasladitas, en el Consejo Estatal de Morena, tiene, eh, influencia, tiene poder, tiene peso, en su distrito, como para poder, eh, pues, va a ir con el bloque de Rabind, a una diputación local, o, incluso, dejar, a, un candidato afín, a la presidencia municipal de Juttepec, o sea, suel, son sueltos, sí, pero va a ser un choque de progloditas, ahí no hay oficio político, no hay, este, cuidados, no hay nada, en el Consejo Estatal de Morena, llega la pregunta, otra pregunta, porque la política, y el análisis es de preguntas, llega Rabind, con la misma fuerza, a disputar posiciones, en el Consejo, que dices tú, que ahí se van a pelear, en un cuarto, llegando en un cuarto lugar, son preguntas, pues, es que son números, no son, son números, Javier, no son deseos, no son filias, son quien tiene más consejeros, y punto, no son fobias, son análisis, con qué fuerza, con qué canicas, su estado de ánimo, su estado de ánimo, con qué canicas, llegas, a una negociación, esa es una realidad, en la política, bueno, la otra, por ejemplo, tanto consejeros, que están con el grupo de Cuauhtémoc, que están con el grupo de Cuauhtémoc, ahorita ya andan haciendo fila, en otra puerta, claro, y se andan poniendo las órdenes, sí, por supuesto, porque en el caso de, la ganadora, Margarita González Arabia, que se sacó la lotería, dice el maestro Oscar Aguilar Asensio, este, dos veces, dos veces, claro, y la historia de la política, es que, muerto el rey, viva el rey, es decir, quienes, quienes, quienes apoyaban a, Rabin, o apoyaban a, otros candidatos, otros aspirantes, hoy, se van a ir a sumar a las filas de Margarita, porque quieren, estar en el poder, ahí está el otro reto que va a tener, pero depende del estado de ánimo de Rabin, de si va a lograr cohesionar a su grupo, o se le empieza a desgranar la mazorca, en fin, que va a pasar en el caso, insisto, de Juan Salgado Brito, en tercer lugar, tendría que ir en la fórmula del senado, pero no sabemos, en Morena no se puede garantizar nada, los análisis son muy difíciles de acertarlos, porque ahí, las cosas son demasiado diferentes. Y todos los días se mueve, en política, nadie tiene seguro nada, ya quedó demostrado aquí, hasta los últimos instantes, todavía, de, el viernes del análisis de los resultados, todavía había mucha, bruma, había mucho humo, haciendo creer en encuestas, que ya vimos que no, son reales, entonces, no hay nada seguro, hay algunos que decían, Sandra iba a ganar, que Tania iba a ganar, que Rabin iba a ganar, Sandra, quinto lugar, quinto lugar, con el apoyo del estado, quinto lugar, sorprende a Tania Valentina, ¿no? Pues es que fue una figura fresca, Javier, aunque ella realmente, pues lo que era muy desconocida, pues, a ver, pero también el apoyo del estado, ya nos llevamos a la pausa, pero ahí va otra vez, otra, Tania Valentina, con el poder, y el padrinazgo, de Alberto Anaya, y del poder, del partido, del trabajo, poder, digo, entre comillas, porque es aliado, simplemente de Morena, no por su peso, como partido nacional, ni estatal, que va a negociar, que llega a negociar, eh, soy muy vulnerable de la contienda, entre sus, muy allegados, hablaba que, ya tenía amarrado la, presidencia de Cuernavaca, eh, también otros, corrían la versión de que, por la alianza, iría de senadora, pero, llegando en sexto lugar, puedes, que puedes pelear, no por, quizás una diputación local, pero ya no para ella, para el PT, quizás, este, pues ni diputación federal, Javier, porque además, Claudia va a querer las diputaciones para ella, y ahí si van a estar gente muy leal, ¿quién? Claudia Sheinbaum, ¿federales? Sí, claro, ah, no, bueno, pues, este, en esa negociación podría entrar, porque, pues, Alberto Anaya, también quiere diputados federales, pero, lo veo difícil, yo creo que el PT quizás le deje en un distrito aquí, en Cuernavaca, y dices tú, Cuernavaca igual, y si se la dejan, pero, pues, sería una buena noticia más para el PAN. Eh, son preguntas que ahí lanzamos, no es que nosotros tengamos el ánimo de, de lastimar con nuestros comentarios a alguna persona, son análisis que se tiene con base en la información, en los elementos que ahorita, se están presentando mañana, puede haber otros datos, a ver si puede haber otros datos, y otros escenarios se pueden estar formulando. Yo tengo otros datos, nada más, no es cierto, vámonos, mensaje, regresamos. Esto es, esto es, punto por punto, periodismo plural y oportuno, regresamos. Pon mucha atención, el Ayuntamiento de Cuernavaca te invita a participar en su campaña de descuentos, el Pago Anticipado del Impuesto Predial y Servicios Públicos Municipales 2024. Durante octubre, noviembre y diciembre, obtén un 15% de descuento en el Pago Anticipado del Impuesto Predial y Servicios Municipales 2024. Y si eres jubilado, pensionado, persona con discapacidad, o tienes más de 65 años, obtén el 50% de descuento. Recuerda que puedes realizar tu pago en ventanillas y cajas de recaudación, ubicadas en distintos puntos de la ciudad, o bien, realiza tu pago en línea. Solo ingresa al sitio web www.cuernavaca.gov.mx, apartado pagos y trámites en línea, opción predial, ingresa tu clave catastral y las iniciales del propietario del predio, y listo, sencillo, fácil, rápido y seguro. Que nadie te diga lo contrario, Cuernavaca está renaciendo. Para el Congreso de Morelos, el medio ambiente es primero. Incentivar la cultura del agua y el manejo de residuos sólidos ya es ley. Con ello, se busca mejorar las acciones a favor del cuidado del agua y mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación. Tus diputadas y diputados, trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. Quincuagésima Quinta Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Hostería Las Quintas, un lugar genial en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas, un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el Estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Gracias por continuar con nosotros. Pues quedó en libertad Jorge N., un agente de la Fiscalía General del Estado, quien había sido señalado, acusado y detenido por presuntamente haber torturado a el conocido como el Diablo, la persona que fue señalada de secuestrar y asesinar en Huichilac, a dos trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública y a otra persona, la novia de uno de ellos. Se le detuvo. Primero, su hermana acusó que había sido torturada por por gente de la Comisión Estatal de Seguridad, del reclusorio de Tlacholoya, que pertenece a la Comisión Estatal de Seguridad. Presentó esa queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después voltearon la tortilla, dijeron que no, que había sido la Fiscalía, pero ahí está la queja de su hermana, la inicial. Y ya sabemos todo lo que pasó después, el video producido, etc. Y se acusó a Jorge N. de haberlo torturado. Estuvo detenido, pero ya quedó en libertad, Andrés. Vamos a escuchar a su abogado, a ver qué es lo que dice. Punto por punto. Lo anterior derivado en cumplimiento de una suspensión emitida por el juzgado quinto de distrito en el Estado de Morelos. Lo anterior ante la evidente inconstitucionalidad e ilegal detención en la cual se encontraba siendo objeto. También es importante mencionar que el proceso ya no lo va a estar llevando el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Ya se ordenó que todo lo conozca el Poder Judicial de la Federación. Punto por punto. El que se quedó en prisión preventiva es Homero N., es el coordinador administrativo de la Fiscalía General del Estado. Lo está imputando la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Edgar Núñez, porque aquí hay que decir, hay dos fiscalías anticorrupción. Ahora resulta, pero bueno, el asunto es que Homero se quedó en prisión preventiva porque el juez calificó como legal la detención y después concedió a la Fiscalía Anticorrupción esta medida cautelar. Homero, pues se dice que él y otros funcionarios de la Fiscalía encabezaron el operativo donde se instaló a Isaias Rodríguez como fiscal anticorrupción, el presunto delito de ejercicio indebido de funciones. Por cierto, ya nada más para terminar este comentario, Javier, señalar que la Marina ya se lavó las manos, ya se fue. Ahí en la Fiscalía Anticorrupción, que por semanas estuvo la Marina y estuvo la Comisión Estatal de Seguridad resguardando a Edgar Núñez, ya se fue, ya no hay marinos, ya nada más, hay policías estatales. No, pues andan bien apurados trabajando en Acapulco. La verdad es que se llevaron a muchos marinos y elementos del ejército, del ejército y las Fuerzas Armadas para, pues, ayudar en las labores de Acapulco. Y sigue el proceso en contra de Joel N, en el caso relacionado con el caso de Ariadna Fernanda, el caso que desató todo este tsunami, todo este tormento para el fiscal. Recuerdan a esta chica que fue abandonada, muerta aquí en la cartera Tepoztlán y que dio, pues, finalmente con la detención del fiscal. Pues esta persona, Joel N, es elemento de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía Contra Feminicidios, ¿verdad?, a quien se le señaló de ser, ¿cuál sería el término correcto? Pues no, no tengo claro. De coadyuvar en la, en, en la, en el señalamiento de que no había muerto ella por broncoaspiración, como lo había dicho primero el fiscal, sino que, eh, no había sido el caso. Pues entonces detuvieron a Joel N, pero, pues, él sí, él sigue en su proceso. Punto por punto. Se encuentra dentro de lo que se denomina técnicamente investigación complementaria, que está a unos días de terminar, ¿qué significa lo anterior? Que posiblemente en unos cuantos días más haya concluido esta etapa, que es de investigación para ambas partes, Fiscalía y Defensa, y se pueda proceder a formular la acusación por parte de la Fiscalía. Pero también existe la posibilidad de que esta última pida una ampliación de ese plazo, que podría ser hasta por cuatro meses más. Entonces, nosotros estamos al pendiente de cualquier situación de esa naturaleza. También se encuentra en proceso de resolverse el amparo que fue promovido tanto contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada, como contra el auto de vinculación a proceso que le fue dictado por el delito de feminicidio en la categoría de auxiliados. Punto por punto. Y de todo este pleito desde Ariadna Fiscal Anticorrupción y todo lo que hemos escuchado, bueno, los perjudicados son los justiciables, son los ciudadanos que están buscando a sus seres queridos. El colectivo regresando a casa le pide al Fiscal General del Estado que retome las investigaciones. Punto por punto. Porque las reuniones se fueron más espaciadas, ¿no? Una es esa, otra es que el Fiscal General no nos ha dado la cara. Anteriormente se reunía en estas reuniones como la de ayer para hablarlo de Jujutlal, estaba presente y creo que su presencia es importante. Y también había estado, este, Homero, ahí en esas reuniones justo para ver lo del recurso, lo que se tenía que, lo que es para hacer la planificación. Sin embargo, obviamente, pues no ha estado en esas reuniones. Entonces, nosotras antes de esta ya tuvimos una hace como tres semanas y cuestionamos si ya podía estar en esta de ayer el Fiscal. Dijeron que iban a ver, pero sin embargo no se presentó. Y este, y con el Fiscal no es que a lo mejor que, digamos, que tuviéramos muchos avances, pero yo creo que ya nos habíamos acoplado a la manera de trabajar de cada quien y que el Maestro Cornejo, cuando nosotros le llamábamos, él daba respuesta. Y yo creo que hay un tiempo en el que se tiene que, ellos se tienen que acostumbrar que los colectivos, ya así o así, no les parezca por ley, nosotros somos coadyuvantes y vamos a trabajar con ellos, que no vamos solo a criticar ni a nada de eso, sino que lo que queremos es trabajar de manera conjunta. Punto por punto. Otros temas que tienen que ver con la economía, pues Morelos, de acuerdo con el observatorio de Morelos Rinde Cuentas, es el segundo peor estado en generación de empleos en los últimos cinco años, del 2018 al 2023, después de Guerrero, pues Morelos aparece sin incremento, sin gran incremento en generación de empleos. Dice que en estos cinco años se han generado alrededor de nueve mil empleos, que son muy pocos. Para los que se necesitan. Para los que se necesitan. Entonces, si tomamos en cuenta que hay un flujo migratorio permanente hacia Morelos, del Distrito Federal, de Guerrero, de Oaxaca, pues resulta que estamos bastante mal. Ya lo hemos dicho muchas veces, no ha habido grandes inversiones de empresas privadas en Morelos, no han llegado nuevas empresas, las empresas que están ya instaladas, las grandes, van haciendo ampliaciones por sus propias necesidades, pero no hay ningún referente atractivo para los inversionistas para que vengan Morelos. No, y lo dramático que refleja ahí Morelos rinde cuentas, Javier, cuántos egresados de las carreras de la Universidad Autónoma del Estado, de las otras universidades, y la ocupación, Javier, de los egresados, que es mínima. Mínima, o sea, miles de profesionistas que se están formando, seguro, yo espero que muchos se vayan a otro estado y les vaya bien, pero aquí en Morelos, no hay. Se están generando desempleados. No hay, Javier. Digo, yo también espero que como tú piensas y deseas que muchos, porque creo que como el 20% de los que egresan realmente obtienen un trabajo y los demás se quedan sin empleo, que muchos se vayan a otros estados de la República o a Estados Unidos, Canadá o algún otro lugar a trabajar y que no vayan a enfilar, no vayan a engrosar las filas de la delincuencia o el comercio o la economía informal. Muchos se van a manejar un taxi, que es muy digno. Muy digno, por lo menos, no. Pero no podemos, pero profesionistas en la calle sin empleo, son terribles. Ese es un gran desafío de autoridades estatales y federales. ¿Qué hacer con los egresados de las universidades? Bueno, ahora son campesinos de Temuaja, Entetelco, que dicen que también les deben. Vamos a escuchar. Punto por punto. La manifestación ya tiene mucho tiempo, porque somos afectados a la autopista del siglo XXI. ¡El pueblo está presente! Y aquí el gobierno del estado quiere dar los convenios de ocupación previa para los ejidos de Amilcingo y de Huazulco. Y es lo que estamos aquí, queremos los contratos de ocupación previa, porque no nos han entregado absolutamente nada. ¿Alguna respuesta han recibido, alguna fecha o algo les han dado? No, ninguna. Por eso estamos aquí manifestándonos, para que ya nos hagan caso y nos entreguen esos convenios. ¿Estas manifestaciones van a estar durando más tiempo? ¿Hasta cuándo se van a quitar, más o menos? Pues, si te das cuenta, ya llevamos un trayecto, ya caminamos a México, ya tomamos la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y ahora estamos pidiendo los convenios de ocupación previa de los compañeros. Punto por punto. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Esto es, esto es, punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico, Las Quintas, un lugar, con magia, lasquintas.com.mx. Pon mucha atención, el Ayuntamiento de Cuernavaca te invita a participar en su campaña de descuentos en pago anticipado del predial y servicios públicos municipales 2024. Durante octubre, noviembre y diciembre, obtén un 15% de descuento en el pago anticipado del impuesto predial y servicios municipales 2024. Y si eres jubilado, pensionado, persona con discapacidad o tienes más de 65 años, obtén el 50% de descuento. Recuerda que puedes realizar tu pago en ventanillas y cajas de recaudación ubicadas en distintos puntos de la ciudad. O bien, realiza tu pago en línea. Solo ingresa al sitio web www.cuernavaca.gov.mx, apartado Pagos y Trámites en Línea, opción predial, ingresa tu clave catastral y las iniciales del propietario del predio. ¡Y listo! Sencillo, fácil, rápido y seguro. Que nadie te diga lo contrario, Cuernavaca está renaciendo. Para el Congreso de Morelos, el deporte es primero. Reconocer el esfuerzo de nuestros atletas ya es ley. Cada 6 de abril se reconocerá a aquellos deportistas y organizaciones que se distingan por sus logros y aportaciones a favor de la promoción del deporte. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. La entidad superior de auditoría y fiscalización, casi no se sabe nada de ellos, hace ya meses que no se sabe nada. Pero bueno, esta semana sacaron una carta. ¿Se ha sabido de ellos? Pues híjole. En fin, esta semana sacaron una carta muy bien hecha, un tema muy polémico y que habría que ver si le hacen o no le hacen caso a esta cartita, que está fundamentada en la ley. Dice, le está pidiendo, Javier, a los titulares de los poderes que no se paguen a Guinaldo. Gobernador y secretarios de Estado, los del gabinete, no son trabajadores. Magistrados, presidente del tribunal, no son trabajadores, son cabezas de poder, diputados, no son trabajadores. Una carta muy amplia. Presidentes municipales no son trabajadores, son electos con el voto popular, regidores, síndicos, organismos autónomos. Ellos no tendrían derecho a recibir a Guinaldo, pero pues a ver si no toman este llamado como un llamado a misa. Tocan las campanas y si quieren las en caso y si no. Pues ahí está la cartita, ya salió. A ver si no le va a los de la ESAF, como el chiste que luego dices tú y que no lo puedes decir ahorita. Tenemos con lo que viene. Los que acudieron a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México fueron representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que aquí no pueden ponerse de acuerdo, que aquí no hay la capacidad del diálogo, que no hay capacidad de prudencia, de paciencia, de tolerancia. Y dijeron pues vamos a que una niña nos ayude a resolver nuestro problema porque aquí no podemos ponernos de acuerdo como vamos a distribuir el presupuesto del 2024. Y es que hay muchas diferencias entre cómo ejercerlo. El Ejecutivo manda de una forma y los diputados tienen otra visión. No hay que darle más dinero a la Fiscalía como fue el presupuesto que aprobaron el año pasado. Hay que darle más presupuesto al campo. Hay que darle más presupuesto a seguridad. Y el Ejecutivo tiene otra visión. Entonces, ante la posibilidad de no volverse a poner de acuerdo, pues dijeron, Secretaría, ayúdanos. Pues la pregunta es si la Secretaría de Gobernación los llamó, a ver, hay mucho pleito en Moreno, vengan para acá. O ellos fueron a tocar la puerta, oiga, recibanos, porque a ver cómo le hacemos. Ya hasta los diputados de Moreno ya los andan corriendo del partido. Y esto se tiene que arreglar. No sé por dónde vino el tema. Bueno, lo importante de todo esto, hayan ido con la Secretaría o vayan a donde vayan, pues que se pongan de acuerdo que sea un presupuesto que privilegie lo más importante. El campo está abandonado, definitivamente. Hay crisis, además, por falta de lluvia. Hay pérdidas en los campos. Yo creo que la salud es primordial y que se aplique verdaderamente en hospitales, en prevenir, por ejemplo, el dengue y muchas enfermedades. Y hay rubros específicos, seguridad, definitivamente. ¿No? Así es. En fin. Ya nos vamos. Solamente voy a recuperar un poco de lo que dijo el responsable de Conducef en Morelos. Viene el buen fin. Hay que aprovechar las ofertas, si es que hay ofertas. Pero no anden metiendo su tarjeta de crédito donde sea, ni se anden endeudando. A ver, vamos a escuchar al que sabe de esto. Punto por punto. ¿Qué recomendamos mucho? Uno, verificar qué quieren comprar. Hacer un presupuesto para poder ver qué quieren comprar. Si lo que van a comprar realmente lo necesitan. Es algo que le van a hacer uso. O solamente es una vanidad de lo que quieren. La tele más grande, el teléfono más moderno. Pero saber realmente lo necesitamos es algo que realmente el dinero va a valer la pena poderlo. Porque si no, tenemos un dinero. Llega el buen fin. Pero, ¿qué crees? Llega ya el primer golpe del carnal. Entonces, en lugar de programar unos gastos donde el cual un gasto que es una prestación de todo un año de trabajo de las personas ya se lo están gastando en una primera exigencia. Entonces, verificar primero eso. Si realmente lo que voy a gastar está dentro de mi presupuesto, ¿puedo pagarlo? El tema de los meses sin intereses es muy importante. Porque muchas veces te puedes tomar una cosa, un bien, ya te lo acabaste y tú a necesitarlo has acabado de pagar. Verificar ese tipo de puntos. Entonces, sí, te solicito a la sociedad que se tenga muy, muy, muy importante hacer presupuestos, verificar, tratar. Esto es, esto es, punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Para el Congreso de Morelos, la protección de las víctimas es primero. La ley Ingrid ya es ley. Con ello se sancionará a todo servidor público que difunda imágenes, audios o documentos relacionados con un hecho delictivo donde la víctima sea una mujer, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Hostería Las Quintas, en toda la hora en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal. Comidas y cenas. Y porque para hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente. Ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market. Un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar. Con magia. Lasquintas.com.mx Para el Congreso de Morelos, las mujeres son primero. Que las instancias de la mujer en todos los municipios cuenten con personal y presupuesto suficiente. Con ello, la atención a las mujeres que viven violencia en toda la entidad debe estar garantizada. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. quincuagésima quinta legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por aguantarnos en este maratónico análisis, comentarios que hicimos sobre el tema de los candidatos y esperarnos y soportarnos con todo lo demás que le proporcionamos esta noche, amigo. Muchísimas gracias. ¿Sigue festejando? ¿Sigue pasándola bien? Pues es domingo, ¿por qué no? Uno más. Vámonos, mensajes. Mensajes no. Ya nos vamos. Nos vemos mañana. Buenas noches. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan. Vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Punto por punto.